Pintar las fantasías secretas de una bailarina, un artista visual, un cantaor y un historiador fue el trabajo que realizó la artista Mónica Dower para presentar la exposición de Swimming Pool Series que se exhibe en el Laboratorio de Arte Alameda. Entonces lo que quiero hacer son retratos líquidos que estén en movimiento y escojo albercas porque hay agua ahí adentro y es un agua segura, no es como la del mar, están ahí en seguridad y ahí pueden elegir la acción que ellos quieran. Me pueden platicar sus fantasías, me pueden platicar alguna historia, pueden elegir hacer un performance o pueden cantar o pueden bailar o pueden hacer lo que a ellos les gusta y en un segundo momento lo que yo hago es que pinto sus fantasías o intento darles vida. El primer retrato es de un cantaor de flamenco que está inmerso en la alberca hasta la cintura y que empieza a cantar un cantejondo. Este lo filmé en Andalucía hace muchísimos años, hace más de 20 años. La fantasía de Pepe era transformarse en un hombre raíz, entonces por eso está este dibujo alrededor de él. El artista Ricardo Atl, quien con una caja sobre su cabeza realiza un performance dentro de la alberca y la bailarina Tatiana Zugazagoitia son otros de los personajes grabados por Mónica Dower, para quien el agua es un elemento que permite fluir con libertad y transparencia a sus personajes. Y ya el muro más complejo, que es este gran mapa desplegado que tenemos aquí atrás, trata de mi esposo, que es historiador y escritor, que se llama Luis Rius Caso y que lleva 10 años siguiendo la trayectoria e investigando a un general llamado Enrique Galvão, en portugués. Estos cuatro retratos líquidos, como los llama la propia artista, podrán verse hasta agosto. Noticias 22, Karen Rivera.